Es bueno y como siempre lo hago para ustedes, ver los contenidos, las lecturas en el orden cronológico en que pasan. Primero el Antiguo Cisamento, hoy el profeta Ezequiel, después el Evangelio del Señor Jesús y después Pablo. Pablo después de la encarnación, después de la ascensión, cuando Cristo funda el reino y queda con nosotros, Pablo es el primer discípulo que no conoció a Cristo en la carne. Con Pablo empieza, y con nosotros discípulos, empieza la iglesia, pero la diferencia entre Pablo y los otros discípulos es que nosotros conocemos a Cristo cuando Cristo nace de María y vive con nosotros. Pablo lo conoce ya resucitado. No comenzó tarde con él, no caminó con él, no hizo todo el camino apostólico con él. Pablo es el primer discípulo que conoce al Señor ya resucitado con nosotros. ¿Qué nos dice el profeta Ezequiel? Nos dice que Dios, a través de un gran cedro, de un inmenso cedro, que son bonífero, también que son del San Juan, que aquí hay algunos cedros, no me he matizado, o increíble que parezca 60 años, no me he matizado. Ezequiel va a plantar la puntita de un cedro, y la va a plantar en un cedro como ya. Y esa ramita va a llegar a ser el más grande de los árboles. Y dice cosas tan hermosas, dice, que echará ramas, producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. Y después dice, porque yo hago, secar al árbol verde, y reverdecer al árbol seco. Ya ven, es el Señor de todo. Aquí hay una cosa tan hermosa, que tal vez ustedes no nos han dado cuenta, el Señor hace secar al árbol verde, y hace reverdecer al árbol seco. Aquí hay una primera profecía de la cruz. La cruz es un leño seco, pero ese leño seco va a reverdecer, y va a dar el más magnífico de los frutos, Cristo Jesús. Incluso en el arte colonial, muchas veces la cruz se pinta verde, no porque le gustaba el verde al Señor que hizo la cruz, sino porque es el árbol de la cruz. Y de ese árbol de la cruz nos ofrece Cristo la vida nueva, y Cristo es el fruto del árbol de la cruz. Y como en el paraíso terrenal, Adán lleva como el del fruto de la cruz, y que los conduce y los aleja de Dios, nosotros comemos el fruto del fruto, que es Cristo. Y volvemos a recostarnos con el Padre. Es una lectura preciosa. Después el Señor que habla de cómo es el reino, y el reino es como una semilla. ¿Y qué es la semilla? Portadora de vida. La semilla es la que lleva una vida. Y dice el sembrador, siembra, y la vida que lleva la semilla es tan fuerte que se levanta y la semilla es tan fuerte que se levanta. Y aquí hay una alusión también muy hermosa al misterio de la vida. Y más misterioso todavía, la vida de Dios. No hace mucho, en algún programa de televisión, un programa científico, hablaba un gran astrónomo, no sé de mis países, y decía, el hombre actual, con toda la ciencia, con todo el desarrollo técnico, científico actual, el hombre actual no ha conseguido crear vida. Él, nosotros, crea el misterio de la vida. Nunca de las palabras no se hace. Con toda la técnica que hay. Se cultiva la vida, se favorece la vida, se alimenta la vida. Pero no hemos podido crear la vida. Hacer que algo que es inerente, viva. Y Dios sí lo hace. El misterio de la vida. Y después, la carta de Pablo, que es tan hermosa, hay que recordar que Pablo, a la entrada de Damasco, se le aparece en texto y conversa con él. Y Pablo tuvo después a lo largo, después de su conversión, fariseo fanático, después de su conversión, Pablo tiene experiencias místicas. Y él nos dice en una de sus cartas, yo sé de un hombre que hace tantos años, sin el cuerpo, fuera de él, no lo sé, que estuvo en el quinto cielo. Pablo ve a Dios, tiene experiencias místicas. Y esto, esta vida de Cristo, es la semilla que está en el corazón de Pablo. Y que le hace desear. Pablo acepta al Cristo que vive en él. Y miren qué hermoso lo que dice. Nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor. Porque nosotros caminamos en la fe. ¿En la fe en qué? En la fe en Cristo que está en nosotros. Y todavía no vemos claramente. Pero vemos lo suficiente, Cristo vive lo suficientemente fuerte en nosotros, como para decirnos, camina. y yo en ti te quiero conducir a la casa de mi padre. Yo estoy en ti. Como la semilla que está en la tierra y esa semilla crece y da fruto, yo estoy en ti. Y yo que estoy en ti, algo que tú te sientas mientras estás en este cuerpo, que tú te sientas lejos del Padre. Cuando tú te sientes lejos del Padre, es porque yo estoy en ti. Como yo me sentí en la tierra, lejos del Padre. Yo estoy viviendo en ti. Y esto es tan importante, hermanos, que nosotros nos entendamos así. Nosotros somos la tierra, Cristo la semilla ya está en mí. Y si nosotros estamos aquí, en esta mañana, y por favor escuchenme muy bien. Si nosotros estamos aquí esta mañana, es porque el Señor Jesús nos despertó, nos levantó y nos trajo. ¿Y a quién nos trajo? Nos trajo a una experiencia más en nuestra vida, del Mediterráneo, del Reino, que nos inhabilita y que quiere crecer en nosotros. Ya somos Cristo. Escuchenme, ya somos Cristo. Todos los que estamos aquí, Él ya está en nosotros. Él ya está en nosotros. Y cuando Cristo nos dice, ama a tu prójimo, no es para molestarnos. Cristo nos dice, un solo mandamiento, un mandamiento nuevo le doy. Ámense los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que su presencia en nosotros se note. Cristo nos ama a todos nosotros y nos ama tanto que viene a recogernos. Y para Él poder vivir en nosotros. Y para Él poder vivir en nosotros, nos den más a que el mandamiento principal, un mandamiento nuevo le doy. Pero, ámense los unos a los otros. Palabra de Él, palabra mía. Porque si así hacen, yo puedo vivir en nosotros, en ustedes. Si ustedes se aman, yo puedo vivir en ustedes. Y si yo vivo en ustedes, los demás me van a conocer. Y cuando me conozcan, se van a dar cuenta que las semillas están en ustedes. Y cuando me conozcan, van a anhelar llegar a la casa materna. Y cuando me conozcan, Dios va a ser, mi Padre va a ser el centro de todos. Y hoy les quiero leer. Nuestro Padre fundador, el Padre fundador de la familia de Schoenstatt, en el campo de concentración, por si acá hay alguien que no sabe que él estuvo, fue voluntariamente un campo de concentración, en el campo de concentración nazi, de la Alemania nazi. Una oración tomada a la sala, él dice, silencioso y paternal, te vemos detrás de cada suceso, te abrazamos con amor ardiente, y con ánimo de sacrificio, vamos alegres hacia ti. Eres un sacerdote, es un hombre sacerdote, que está preso, en unas condiciones materiales durísimas. Pero cuando un hombre dice, silencioso y paternal, o sea, el Padre, imagen de Padre, silencioso y paternal, Padre, te vemos detrás de cada suceso, ¿quién está en él? ¿Quién está en el corazón de José Quinteris, cuando él reconoce la presencia del Padre detrás de todo lo que todo lo día, del dolor, de la muerte, del miedo, de todo lo que pasa en el campo de concentración? Él descubre al Padre, ve al Padre, llama al Padre. ¿Quién está en él? ¿Quién está en él? ¿Cristo Jesús? Así es. Cuando nosotros, en un ratito más, dirá un Padre nuestro, y cuando nosotros, en un ratito más, nos demos la paz, ¿quién está en nosotros? ¿Quién está en mí, quien me permite decir, Padre mío o Padre nuestro? Cristo. ¿Quién está en mí, cuando yo le digo a la persona que está al lado mío, y la paz contigo, Cristo? Y no son palabras buenas, no es palabrería, es el Hijo de Dios que está, que me inalienta, que vive en mí. Cuando nosotros experimentamos una tentación, de lo que sea, del orgullo, de la mentira, de la deshonestidad, de la sensualidad, de lo que sea, cuando yo me experimento tentado, y me alumbro mal, bien, ¿quién está en mí? Cristo. Y me está diciendo, opta por el bien, porque yo estoy en ti, yo estoy contigo, no soy, tú no eres un mirón que me miras de lejos, no, yo estoy en ti. Y cuando tú rechazas la tentación, cuando yo rechazas al maligno, yo estoy en ti rechazando al maligno. Cuando tú dices, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a pelar, no a la papa, sino que al profe, no voy a pelar, no voy a dar mal del profe, ¿quién está en Cristo? Y es tan importante, hermanas y hermanos, que nosotros nos sintamos, tengamos la confianza, la alegría, el optimismo, es decir, no es que el Señor me habló de él y se me puso lejos, y me dice, arreglate como puedas, no, es el Señor que hace el camino conmigo. Y lo que dice Pablo, lo sentimos plenamente seguro, ¿por qué se sienta seguro Pablo? ¿por qué Cristo tiene él? Sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe, en la fe que hace que Cristo viva en él, y no vemos claramente, pero hace un día vamos a ver claramente. ¿Cuál fue el tesoro de María? ¿Por qué María vive como vive? ¿Por qué María muere como muere? ¿Por qué María resucita como resucita? ¿Por qué Cristo tiene él? Y la gloria de María es esa vez llena del Señor. En Cristo todo lo puedo. Y ese Cristo vivió en ella. María experimenta la inhabitación de Cristo como nadie lo ha experimentado. Cristo vive en su bien. Y hay entre ellos, Cristo, todo el diálogo físico que hay entre la madre y el hijo. Pero mucho más importante y más rico que el diálogo físico en los pulmones de María se purifica, se oxigena la sangre de Cristo. Es tan íntima la unión como eso. A través del cordón umbilical se alimenta, se encuentra el Hijo de Dios. Ese es el diálogo físico entre María y su hijo en los nueve meses de embarazo. Pero mucho más rico que eso, mucho más importante que eso, es la apertura del corazón. A ti que eres el Hijo de Dios, yo te recibo en mi corazón. Y tu presencia es mi profundísima alegría. Y es tanto el gozo de María y que cuando saluda Isabel en la visitación, en la palabra de María va el Espíritu de Cristo. Nada más llegar el sonido de tu parte de tus palabras y salte de gozo. ¿Cómo así que la madre de mi Señor venga a mí? Isabel queda llena del Espíritu Santo cuando escucha la palabra de María porque es inhabitada por Cristo. Ya esta mujer maravillosa la tenemos ahí. En el santuario, al alcance de la vista, al alcance de la mano, al alcance del corazón. Pidamos a la María, pongamos en sus manos que esta semilla preciosa y que ya está en nosotros que pueda crecer. Y que nosotros seamos testigos en un país, en Chile, muerto de hambre, muerto de tantas cosas, ¿verdad? ¿Cuánto necesita Chile la presencia del Señor? ¿Cómo nos alegramos nosotros de la Copa América? ¿Nos guste o no nos guste el fútbol? Porque por lo menos durante 20 días vamos a hablar sobre el fútbol. Y nos olvidamos de los robos, las denuncias, la falta de honestidad, todo lo que está pasando en nuestra parte. Pidamos a María que la Iglesia y nosotros la Iglesia podamos ser la presencia esperanzadora del Señor en esta patria. Una patria que básicamente cristiana, básicamente cristiana y que está empezando a prepararse para el 2018 celebrar los 200 años de su independencia. 1818, 200 años de la batalla de Maipú. Y de la alianza de la muerte de esta patria toda ella con María Santísima y de la Señora de Carmen. Todo Chile hace una alianza con María en 1818. ¿Por qué no pensar que en 1818 todo Chile puede hacer una alianza de la muerte de María? Madre, a veces que esa semilla que llevamos en nosotros de fruto y de un fruto hermoso para que tengamos una verdadera y una realidad. No fue el loto, no tengo ni idea cuánto fue el loto. Una señora que trabaja en nuestra casa decía, madre, que haya permiso de ir a comprar loto. Le dije, no, Señora, vaya después. Ven, le doy un porcentaje que no se me la vaya después. Al Señor Jesús le va a ser a nosotros. La semilla y el pez de nosotros glorioso en honor y en honor y en honor por los signos de los signos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!